buenas noches amados hermanos vamos a iniciar este estudio bíblico para pedirle al señor en oración que nos bendiga con su presencia y nos ilumine con su palabra señor jesús en esta noche te damos gracias señor por el gran privilegio que nos da de tener vida al señor y de conocerte gracias por este camino tan especial por el cual nos has traído señor todo este tiempo te damos gracias señor porque tú eres bueno ha sido bueno y siempre serás bueno con nosotros señor hasta este día siempre nos has guardado y nos has bendecido señor santificado sea tu nombre nosotros te amamos porque tú nos amaste primero señor y aquí estamos hoy reunidos alrededor de tu palabra señor de manera virtual suplicando te que tu presencia descienda señor suplicando te que nos alimentes con con tu palabra señor que tu palabra en esta noche pueda venir como un pan para que nos fortalezca un pan señor jesús que nos ayude a continuar caminando ponemos nuestra mente y nuestro corazón delante de ti suplicándote que seas propicio señor vamos a estudiar el tema del enojo te pedimos señor que nos ilumines con tu palabra señor hasta los lugares más oscuros de nuestro corazón hasta los lugares donde nosotros tal vez creíamos que no teníamos problemas que por favor nos reveles la noche de hoy señor si hay algo en lo cual nos estamos quedando cortos ayúdanos a entregarnos totalmente a ti para que tú nos conviertas señor te damos gracias por esta noche una vez más te damos gracias por este tema damos gracias por la vida de la doctora hick señora quien tú utilizaste para iluminarnos con este tema con este mensaje señor y también te damos gracias por la vida de la pastora sus y oramos por ella que tú la bendigas que le renueve su fuerza señor que los guardes y que los bendigas en todo tiempo junto con el pastor carlos bendícenos a cada uno de los que estamos aquí bendice a nuestras familias te lo pedimos en el nombre de tu hijo jesús amén pues buenas noches hermanos gracias por acompañarnos y les decía que por ahí les había enviado una presentación que es vamos a utilizar la noche de hoy y en esta noche hermano nos corresponde estudiar el capítulo número 8 hermanos el capítulo número 8 que es el enojo sobre el terreno visible y vamos a retomar algo que estudiamos la semana pasada con la pastora sus y hermanos vimos este diagrama tan bonito tan especial que nos ayuda yo quiero en esta ocasión iniciar precisamente donde nos quedamos con la pastora sus y pero le quise agregar algo más hermanos el enojo es un árbol la pastora ya nos leyó la cita bíblica que está en hebreos cuando dice que no brote en nuestro corazón una raíz de amargura y la raíz obviamente tiene que ver con los vegetales con el reino vegetal tiene que ver con los árboles pero la parte que yo les quería añadir al diagrama de la semana pasada hermanos es que el árbol del enojo tiene dos niveles hay un nivel que le llamamos el nivel del enojo consciente y hay un nivel donde le llamamos del enojo inconsciente si ustedes ven el diagrama hermanos el enojo consciente obviamente es la figura del árbol sobre la superficie de la tierra y el enojo inconsciente será de la superficie de la tierra hacia abajo hermanos ustedes saben que un árbol así como crece hacia arriba crece hacia abajo y principalmente o primeramente crece hacia abajo la raíz primero desciende y ahí es donde empieza el crecimiento usted quiere saber el tamaño de un árbol pues si pudiéramos ver la raíz del árbol sabríamos porque la raíz del árbol es del tamaño la raíz del árbol es del tamaño del árbol del suelo hacia arriba hermanos esto es como como un eje la tierra sería como un eje y tiene un balance perfecto así es que el árbol primero crece hacia abajo y después el árbol crece hacia arriba la parte de arriba es la que nosotros le vamos a llamar y así es como le llama la doctora hicks el enojo consciente ella también le llama el enojo caliente el enojo el enojo caliente le llama a ella sólo permítame creo que si está bien ahí pensé que no había hecho algo con el silencio perdón volviendo les decía que entonces ella le llama al enojo consciente ella le llama enojo caliente y al enojo inconsciente ella le llama también el enojo frío o el enojo congelado eso lo vamos a ver más adelante pero la noche de hoy partamos del diagrama por favor hermanos y entendamos que la parte que se puede ver en la parte consciente y la parte que está debajo de la superficie de la tierra eso es lo que se le llama el enojo inconsciente estoy seguro que ustedes están familiarizados con esta gráfica ya el pastor carlos hace un tiempo nos estuvo explicando acerca del consciente y del inconsciente y él nos explicaba hermanos que nuestra mente consciente es el 10 por ciento mientras que nuestra mente inconsciente es el 90 por ciento él nos enseñó en esa ocasión hermanos que el 10 por ciento está representado en el tabernáculo tabernáculo de moisés no sé si lo recuerdan el tabernáculo de moisés y el 90 por ciento de la mente inconsciente está representado en el templo de salomón porque en el templo de salomón la mayoría de los muebles estaba multiplicado por 10 lo que en el tabernáculo había 1 en el templo de salomón habían 10 de la mayoría de los muebles entonces es la manera hermanos como nosotros podemos entender y es que los científicos la gente estudiosa por lo menos los psiquiatras o los psicólogos han explicado que el ser humano solamente utiliza el 10 por ciento de su cerebro eso quiere decir que hay un 90 por ciento que todavía no estamos usando y es donde está la mente inconsciente pues eso funciona exactamente igual con el árbol del enojo o dicho de otra forma con el enojo que todos manejamos hermanos tenemos un enojo que es consciente y tenemos un enojo que es inconsciente hay un enojo que se fue a lo profundo de nuestro corazón que les decía la doctora le le llama en su libro el enojo congelado y ahí como que lo reprimimos y se fue para adentro y eso generalmente hermanos pasa cuando somos niños cuando somos niños y desafortunadamente algunos pudieron haber vivido en hogares donde tal vez papá gritaba o tenía violencia doméstica y el niño no puede como que defenderse o no puede expresar su enojo y lo único que hace es ir enviando ese enojo para lo profundo de su corazón y ahí se va quedando y se va quedando y se va quedando y cuando ya es un adulto ese enojo se manifiesta del lado consciente pero sin saber que había un lado inconsciente donde todo ese enojo fue guardado y que se fue manifestando poco a poco esta parte es bien importante que nosotros podamos entenderla hermanos que manejamos el enojo consciente y el enojo inconsciente volviendo al al diagrama con el que terminamos el estudio la semana pasada y que estamos iniciando el día de hoy les estoy haciendo de nuevo la la división si nosotros vemos del lado consciente hermanos que es lo que está sobre la superficie según el diagrama de la doctora vemos cómo se manifiesta el enojo que está en estos cinco escalones lo primero es lo que se llama el enojo y vamos a ver las citas bíblicas y vamos a ver las definiciones también para que nos quede un poquito más claro entonces vamos a ver hermanos que el enojo se manifiesta número uno obviamente por el enojo propio número dos se manifiesta por algo que se llama indignación número tres por algo que se llama cólera número cuatro por lo que se llama furia y número cinco por lo que se llama la ira y la manera como se expresa el enojo está de este lado y número uno sería el lenguaje franco verbal las acciones francas visibles y las reacciones francas visibles esto hermanos que estamos viendo aquí que les estoy marcando en este momento es la manera como expresamos el enojo consciente más adelante con la ayuda del señor y eso le lo va a compartir la pastora sus y vamos a estudiar entonces lo que está debajo de la superficie que es el enojo aquí dice sobre el terreno no visible aquí debería tal vez no va la palabra sobre pero es el enojo en el terreno invisible o sea debajo de la superficie y aquí se manifiesta de tres formas en el lado consciente que es lo visible se manifiesta lo agrupamos es un grupo de tres hermanos mientras que cuando es debajo de la superficie son tres grupos son tres grupos hay dos de tres y hay uno que es de cuatro aquí es donde en el número uno se le llama enojo moderado invisible que eso incluye el lenguaje pasivo moderado acciones moderadas pasivas reacciones moderadas pasivas número dos es el enojo pasivo secundario invisible miren la categoría y aquí pues obviamente se menciona también un lenguaje pasivo secundario acciones pasivas secundarias y reacciones pasivas secundarias y por último vamos a ver lo que se le llama la fosa séptica congelada del enojo pasivo a esto incluye el lenguaje congelado acciones congeladas ansiedades congeladas y el autosabotaje congelado por favor no se pierdan estos estudios porque vamos a entender por qué reaccionamos de la manera como reaccionamos ante ciertos estímulos ante ciertas personas ante ciertas acciones y con la ayuda del señor nos vamos a ir deshaciendo de esas cosas malas que están en el fondo de nuestro corazón pero les decía hermanos que tenemos el enojo consciente y el enojo inconsciente voy a hacer una pausa con la presentación para contarles yo personalmente hermanos en mi vida me he topado con dos situaciones donde donde tuve una manifestación del enojo inconsciente yo recuerdo que la primera vez habrá sido hace como unos 20 años y me sucedía hermanos que yo me enojaba con uno de mis familiares cercanos a quienes a quien amo tanto y estaría dispuesto a dar mi vida y amándole tanto de todos modos yo me enojaba amándole tanto de todas maneras yo yo me irritaba cuando cuando pasaba algo y sé que lo que lo que él hacía era involuntario no no era por molestar no era por 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 desesperarme era porque no lo podía hacer mejor pero cuando esta persona muy querida para mí hacía algo que a mí no me desagradaba y era la misma cosa siempre no eran varias cosas sino era era la era la misma era la misma cosa siempre la misma cosa era la misma cosa siempre que hacía y que me enojaba y me irritaba yo recuerdo bien hermanos que yo 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 perdía yo perdía yo perdía yo perdía el control yo me recuerdo que la primera reacción era así casi que por favor míreme como 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 temblar y decirle por favor fíjese lo que está haciendo tenga más cuidado hermanos no estoy gritando no estoy blasfemando pero ya con el tono ya el tono es suficiente para saber que yo estoy molesto estoy irritado y era una persona pequeña y se sentía intimidada yo hermanos después de que había hablado así pero eso era inmediato era segundos yo yo perdón 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 pero no 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 te quise ofender perdón y hermanos qué pena pero qué pena para la persona a la que yo le hacía eso hermanos yo me tardé como tres años en entender que eso no era normal y pensaba que eso era normal en la vida de las personas que se podían enojar y quiero que sepan que una vez desesperado recuerdo que fue un día sábado por la noche yo me perdí el control con esa clase de enojo con la misma persona y yo me recuerdo que me desesperé me fui a orar apesadumbrado y otro día me fui bien temprano para la iglesia hermanos pero tempranito tempranito y me fui a postrar en el altar y me tiré sobre el piso y cuando le oré al señor le dije señor ya no me soporto ya no soporto esta actitud que estoy teniendo para con esta persona que amo tanto señor este 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 enojo me controla y yo no es que sea audaz para orar hermanos tal vez soy imprudente pero me salió del corazón y le dije señor te pido por favor que me cambies y si tú no me puedes cambiar yo te pido que me mates prefiero morirme pero ya no quiero seguir desesperando a esta persona con la manera como yo le respondo porque esta persona está justificada a cometer la falta la misma falta siempre porque su cuerpo no le permite reaccionar de mejor forma y yo lo sé y lo entiendo pero cuando pasa esto esto me enoja es un enojo que me posee y eso dura segunditos porque rápido pido perdón pero yo ya hablé feo yo ya ofendí solo con el tono no tuve que gritar no tuve que como dije blasfemar decir malas palabras no no tuve que hacer eso pero ya ofendí ya asusté yo me recuerdo que cuando oré como le digo no es que sea intrépido para orar solo le dije señor o me cambias o prefiero que me mates en verdad que yo ya no soporto vivir así y el señor vino a mi corazón porque yo nunca lo he oído en mis oídos y vino la voz del señor a mi corazón y me dijo arrepiéntete por esto y esto y esto que sucedió el día de tu concepción yo no entendí cómo así esto que sucedió el día de tu concepción pero estando postrado en el piso hermanos yo recordé que el profeta daniel cuando se arrepiente dice perdona nuestros pecados y los pecados de nuestros padres entonces yo ahí le dije señor perdona mis pecados y perdonan los pecados de mis padres hermanos eso fue todo lo que dije eso fue día domingo recuerdo muy bien que se lo conté a mi esposa el domingo en la tarde le conté mira estaba tan desesperado por lo que me ha sucedido durante todos estos años por cierto que mi esposa era una de las víctimas porque es mi familia cercana entonces cuando me pasaba eso pobrecita mi familia pobrecita mi esposa y mis hijos y el que le dije le oré al señor y le dije tal y tal cosa y el señor me dijo que me arrepintiera por esto y esto y esto que había sucedido el día de mi concepción increíble ley bueno hermanos eso fue día domingo en la tarde que se lo estoy contando recuerdo que día martes vivíamos en otro sector y andamos a uno de los centros comerciales haciendo unos mandados y pasamos a hacer una refacción y es precisamente a la hora de comer que esta cosa que me irritaba sucedía con frecuencia y para variar en ese restaurante esa cosa que me irritaba sucedió hermanos y cuando sucedió yo de lo más tranquilo señorita por favor me ayuda y ordenamos lo que teníamos que ordenar hermanos yo ni me percaté cuando nos subimos al carro me recuerdo que yo lo arranco y mi esposita se voltea y me dice hoy si sacaste 100 puntos le digo yo 100 puntos y me dijo porque me dio tal cosa y ni siquiera te inmutas te no te enojaste para nada y le dije cierto cielo esto fue le dije por la oración que yo hice el domingo pero que increíble no 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 encuentro el pega pega el pegamento no 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 relacionar una cosa con la otra así es que le pedí una cita al pastor carlos y cuando le conté ya lo conocen con la sabiduría que él tiene rapidito me dijo eso es fácil de entender eric me fácil y yo por favor explíquenme lo y me dice mira me dice esto y esto que el señor te mostró lo que indica es que tú fuiste engendrado con enojo y tú heredaste ese enojo y por eso cuando te apachaban la tecla correcta me dijo ese enojo se salía de tu corazón y tomaba control de ti vamos a ver me dijo él como saber que un enojo es desmedido y es espiritual entonces te lo voy a poner así me dijo y me dijo si esta es la ofensa que cometen contra ti y este es tu enojo el enojo me dijo tiene la misma proporción el enojo tiene perdón vamos a escribir mejor perdón pensé que lo voy a borrar me dijo el enojo tiene me dijo la misma proporción ya perdón hermanos ya no pude escribir ahora qué pena ahí estamos y qué pena que qué pena que no y me dijo si el enojo tiene la misma proporción que la ofensa digamos es un enojo natural qué les parece pero me dijo si esta es la ofensa y este es el enojo ya no tiene proporción fue desmedido cuando el enojo es desmedido a la ofensa me dijo entonces yo te puedo decir que eso es que eso es de tipo espiritual y ahí tú necesitas orar y pedirle al señor que te muestre dónde empezó ese enojo entonces le dije pero me parece increíble pastor que el señor me ha dicho algo que sucedió el día de mi concepción y por favor préste mi atención esto es bien importante y me dijo eso me dijo el espíritu santo me dijo te llevó al día en el que tú fuiste engendrado quiero que sepan mejor que eso es lo que muchos psicólogos y psiquiatras pueden hacer es a lo que como es como como se llamaría eso manacristelo pastor ricardo cuando lo regresan un psicólogo y eso es una regresión y saben cómo se hace eso con hipnosis correcto me dijo el pastor eso se hace por medio de la hipnosis me dijo pero para que sepan mejor la hipnosis es mala aprovecho por si no lo sabían se puede hacer hipnosis a través de un demonio porque esa es la copia me dijo de lo verdadero y genuino que es que el espíritu santo nos puede llevar al pasado por medio del espíritu santo podemos ir al pasado y el señor nos puede revelar las cosas que sucedieron porque nosotros no tenemos la capacidad para saber esas cosas pero el espíritu santo nos las puede revelar regresar en el espíritu santo me dijo eso es lo genuino la hipnosis es la copia eso es lo que el diablo ha corrompido y hacen que la gente pueda regresar justo como te pasó a ti al día de tu concepción aún al vientre pueden regresar pero esa es la parte mala entonces hermanos lo que les quiero decir es ahí es donde yo entendí el enojo que está en el inconsciente porque yo ni tenía conciencia y hermanos se los menciono porque estamos tratando el tema y para que no les no les no no se tarden ustedes tanto tiempo como me tardé yo yo me tarde como tres años en entender eso porque hasta que un día me desesperé yo imagínese pobrecita la gente que yo tenía cerca como que cuán desesperados podrían estar los pobres y les voy a contar eso fue hace como unos 20 años hace tal vez como unos 8 porque pasó cuando yo ya estaba trabajando en la iglesia volví a tener un episodio parecido justo con la misma persona era por una broma una broma muy sencilla una broma muy infantil pero que ya me estoy irritando cuando no me gusta que se rían de mí entonces me hicieron mis la misma persona es un niño me hace una broma y yo estoy pensando se está burlando de mí y eso no me gusta y vuelve la broma y no se dan cuenta que me estoy irritando eso no me gusta hay hermanos ya como a los tres días dije no 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 esto ya es como la vez pasada y no voy a tardarme tres años ahora en ir a buscar al señor me recuerdo que una vez sábado me fui a meter a orar y a buscar al señor creo que me tardé más de media mañana orando 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 y no recibí ninguna respuesta bueno yo seguí orando entonces el domingo dije bueno si ayer no recibí respuesta el domingo me volví a ir temprano como hace 20 años a la iglesia pero esta vez ya los hermanos llegan más temprano que yo para ensayar los de la alabanza entonces yo ya no puede orar en el altar entonces para los que conocen nuestra iglesia me fui a la sala cuna no había nadie me fui a orar a batallar y decirle señor dónde está la raíz de este enojo dónde está la raíz de este enojo señor porque me estoy irritando porque me está molestando es una broma es algo simple eso no tiene malicia porque me irrita porque me enoja y orando 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 y el señor me llevó de nuevo en el espíritu hermanos a mi niñez yo recuerdo que eso sucedió en un lugar donde yo viví hasta los cinco años o sea que yo tenía lo más cinco años y recuerdo que empecé era mi primer mi primer grado de escuela y yo me recuerdo que alguien se burló de mí pero se voló tanto y muchos niños de la clase se rieron de mí y se burlaron y orando recordé que yo tuve un enojo y hubiera querido golpear a todos los niños pero eran demasiados y yo era más chiquito porque yo era oyente entonces no les pude golpear no pude sacar ese enojo y lo único que hice fue meterlo de nuevo en mi corazón cuando el señor me lo mostró lo que hice fue decirle señor ya entendí y te lo agradezco señor yo perdono a esos niños yo bendigo a esos niños señor estos niños se burlaron pero tú lo permitiste y lo permitiste con un buen propósito así es que señor te doy gracias por ese momento te doy gracias por esa burla te doy gracias por esos niños señor ya deben ser adultos como yo si no te conocen que por favor te conozcan sálvalos señor no les pagues como ellos hicieron conmigo porque a mí tú no me has pagado mal pero los perdono y los bendigo hermanos eso fue todo lo que hice clamar la sangre del señor jesús como la ocasión anterior el domingo en la tarde se lo volví a contar a mi esposa pero ya no me esperé para el martes como hacía años sino que ahí le digo yo a la persona que me molestaba a la por me puedes hacer un favor me puedes molestar de nuevo empezó a molestar y me empezó a molestar y le decía otra 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 y si había ido y si había ido el enojo entonces cuando estamos del lado inconsciente sepan si su reacción es demasiado para para la ofensa es de tipo espiritual y lo que tiene que hacer es buscar al señor y que les muestre dónde empezó y la única manera hermanos para sanar es si nosotros fuimos los de la falta pedir perdón y si alguien fue el que cometió la falta contra nosotros lo que tenemos que hacer es perdonar eso es todo lo que nosotros tenemos así entonces volviendo al estudio la grama entonces les decía hermanos que esa es la parte del enojo inconsciente ya les puse estos dos ejemplos entonces ahora entramos al eso fue parte de la introducción ahora vámonos entonces hermanos a lo que nos corresponde la noche de hoy el capítulo 8 que es enojo sobre el terreno visible hoy no vamos a hablar del inconsciente sino vamos a hablar solamente del consciente hermanos vamos a estudiar lo que nos corresponde es lo que se puede ver sobre la superficie hermanos el enojo porque quiero que lo vean vamos a regresar y vamos a ver los conceptos de enojo indignación cólera furia e ira vamos a ver los cinco conceptos para que podamos entenderlos bien en qué nivel hasta qué nivel hemos llegado porque hermanos es bien importante que es bien importante que veamos hasta qué nivel hemos llegado ojalá o nunca hayamos llegado al número 5 que es el último entonces con los ejemplos vamos a poder ver y decir hoy ya voy por el número 3 entonces mejor me regreso de donde voy para no avanzar más en este árbol que no debo crecer amén gracias amén entonces nos vamos con el primer escalón es el enojo aquí están las citas bíblicas hermanos igualmente las pueden copiar pero van en la presentación génesis 27 45 pastor ricardo si me lo puede leer por favor amén amén con mucho gusto versículo 45 hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho yo enviaré entonces y te traeré de allá por por qué seré privada de vosotros ambos en un día gracias muy amable pastor esto hermanos es el pasaje cuando jacob usurpó el lugar de su hermano esa u y tomó la primogenitura entonces su mamá le está dando el consejo él dice vete pero la palabra enojo es la que aparece donde dice hasta que se aplaque la ira yo se la subrayo para que ustedes la puedan ver la palabra ira en español fue traducida como ira pero realmente la palabra es enojo por favor hermana cristel si puede leerme deuteronomio 6 15 si claro con mucho gusto porque el dios celoso jehová tu dios en medio de ti está para que no se inflame el furor de jehová tu dios contra ti y te destruya de sobre la tierra amén gracias hermanos esto es en deuteronomio donde dios está reprendiendo a la nación de israel los está llamando a la obediencia y en ese contexto es donde dice porque el dios celoso jehová tu dios en medio de ti está para que no se inflame el furor aquí los traductores pusieron la palabra furor pero es la palabra es la misma palabra enojo y dice para que no se inflame el furor de jehová tu dios contra ti y te destruya de sobre la tierra hermanos más adelante vamos a ver que dios también se enoja en la biblia aparece muchas veces la palabra enojo y la mayoría de las veces está relacionada con dios pero el enojo de dios es un enojo diferente al que tenemos los seres humanos el enojo que tenemos los seres humanos es un enojo corrupto el enojo que tiene dios es lo que la biblia le llama celo el celo santo es el amor por dios eso lo vamos a ver más en detalle más adelante pero en deuteronomio se menciona que dios también tiene enojo en la misma palabra en este caso en génesis 27 45 es el enojo de esa u y en deuteronomio es el enojo del señor la palabra enojo aquí les puse yo la definición y aquí está en hebreo en hebreo la palabra es af y significa enojo pero también significa nariz respiración agitada por la pasión cuando nos enojamos hermanos ese es el punto número uno ahí deberíamos saber nosotros si nos estamos enojando sólo como estamos respirando sólo hermanos cuando uno se enoja la respiración aumenta o sea porque como que queremos llenar nuestros pulmones de aire porque necesitamos fuerza necesitamos oxigenarnos porque lo que va a salir esto puede estallar entonces uno puede estar me estoy enojando no sé si han visto que los psicólogos hermanos y aquí le manda leonor de costa rica de psicóloga y como dijo la pastora ella sabrá mucho mejor que yo pero yo he visto en las terapias no me las han dado a mí por supuesto gracias a dios pero yo he visto las terapias hermanos que le dan una bolsa para que se empiecen a ventilar para bajar un poquito porque cuando se cuando uno se está enojando lo que lo que el organismo pide es más oxígeno ahí podríamos nosotros entender hermano a nos estamos nos estamos irritando ya me voy a enojar porque ya empecé a respirar un poquito más así es que la palabra enojo significa nariz respiración agitada por la pasión y significa también aliento perdón se me corrió significa también aliento la doctora hicks cuando en su libro ella a la par de la palabra enojo ella hace una descripción es lo que yo les puse a ustedes en color amarillo entre corchetes hermanos ella dice que enojo es la agitación de desagrado es precisamente lo que significa la palabra af que tiene que ver con la respiración cuando empezamos ese es el ese es el nivel número uno hermanos ese es el nivel primero ese es el nivel con el que todos empezamos cuando nos estamos enojando dios quiera que ahí pudiéramos parar nosotros y decir me estoy enojando me estoy enojando señor perdóname perdóname y ayúdame o empezar a ventilarnos hermanos para que se nos baje un poquito el enojo ese es el número uno el nivel número dos es el que se llama indignación yo le quiero pedir a por favor a la pastora meli si me puede leer esther 59 por favor y salió amán aquel día contento y alegre de corazón pero cuando vio a mar doqueo a la puerta del palacio del rey que no se levantaba ni se movía de su lugar se llenó de ira contra mar doqueo gracias pastora hermanos este es el pasaje cuando amán se recuerda que él odiaba al pueblo de israel y él había fraguado un plan para exterminar a todos los israelitas y este es el pasaje precisamente cuando la reina esther lo invita a él e invita también al rey a un banquete y luego los invita a un segundo banquete y cuando los invita a ese segundo banquete dice que amán salió pero contento y feliz hermano miren que miren miren que cosa más interesante amán salió re feliz pero él tenía un enojo en contra de mardoqueo y miren hermanos cómo es la falta de perdón a nosotros nos nos pudimos sacar la lotería hermanos y sólo vemos a la persona que no nos cae bien adiós felicidad adiós lotería nos ascendieron nos ven nos premiaron sólo vemos a la persona que no hemos perdonado hermanos y entonces vienen los torturadores que dice y nos robaron la paz y la alegría y el gozo y eso fue lo que le pasó al pobre de amán hermanos le pasó eso porque dice y salió amán aquel día contento y alegre de corazón o sea de a de veras estaba contento hermano la reina esther lo está invitando a un segundo banquete pero cuando vio a mardoqueo a la puerta del palacio del rey que no se levantaba ni se movía de su lugar sino de ira contra mardoqueo aquí tradujeron aquí tradujeron hay perdón de nuevo se me la palabra es indignación ahora les voy a leer yo en de deuteronomio 29 28 y dice y jehová los desarraigó de su tierra con ira y con furor y con grande indignación los arrojó a otra tierra como hoy se ve aquí aparece la palabra furor pero realmente es la palabra indignación y aquí les doy la definición de la palabra indignación mire la palabra indignación es en hebreo gema que significa calor que significa veneno veneno de su fiebre dice o sea calor por eso es que en la figurita hay alguien con un termómetro porque ya tiene temperatura indignación dice es el calor veneno de su fiebre ardor indignación ponzoña o veneno ahora relaciona la indignación cuando nosotros decimos esto no es justo esto no es justo lo que me están haciendo no es justo como me están tratando ahí es donde eso nos provoca nosotros eso nos provoca nosotros indignación cuando uno dice es que eso no es justo es que no es justo tanto que yo he hecho y mire cómo me pagan mire cómo me tratan quiero que noten en la en la diapositiva que dice hermanos la definición dice que es un veneno mire que menciona la palabra de nuevo se me corre perdón cuando cambio es me aparece la palabra veneno aparece la palabra ponzoña y de nuevo aparece otra vez veneno sabe por qué hermanos aparece la palabra veneno relacionado con la indignación y cuando es injusto que cuando nosotros creemos que las cosas son injustas eso es un veneno para nosotros hermanos nada de lo que estamos viviendo es injusto todo lo que nosotros vivimos es justo un día el rey david iba huyendo de su hijo absalón y en el que en el encuentro salió un hombre y lo maldijo y uno de sus guerreros le dijo rey quieres que lo mate y le dice no no déjalo le dijo si me maldice tal vez de parte de dios me maldice y era el rey saben por qué hermanos hasta que no entendamos que todas las cosas vienen de la mano del señor hermanos si alguien me trata mal esa persona sólo es instrumento en las manos del señor hemos aprendido con lo con el pastor carlos que todo todo hermanos todo lo que todo lo que alumbra mis tinieblas es luz y si alguien me hizo algo y es de algo me hizo explotar en enojo pues eso que me hicieron o esa persona que me hizo algo es una luz porque aunque no era su intención pero alumbró mis tinieblas en un sentido nosotros deberíamos de estar agradecidos cuando nos pasan esas cosas porque si no hubiera sido por eso yo no me daría cuenta que tengo enojo pero que en verdad hermanos yo no sé si a usted les pasa pero yo la verdad yo sentía que yo tenía alas hermanos antes de casarme y decía hermanos la persona que se casen conmigo dichosa se sacó la lotería la otra maravilla del mundo pregúntenle a la pobre señora si en verdad porque cuando uno se casa hermanos uno se da cuenta en verdad cuánto enojo tiene uno y no se da cuenta cuán egoísta es uno el otro día en la prédica pues como el pastor ya lo dijo salió en youtube sólo estoy repitiendo lo que él contó él con todo lo de la dona se recuerdan dieron la prédica y dijo yo ahí me di cuenta que quería la dona para mí pero había que compartirlo pues sí hermanos cuando nos casamos es cuando nos damos cuenta de esas cosas entonces hermanos uno se indigna cuando uno piensa es que no es justo lo que me está pasando aquí va otro ejemplo yo me recuerdo hermanos que una vez yo me molesté y me molesté bastante yo antes tenía la costumbre de irme a quejar con el señor iba él le ponía la queja digo tenía la costumbre ya no la tengo ahora va a entender usted porque ya no la tengo cuando alguien me hacía algo yo me enojaba yo me iba rapidito a orar hermano y le pongo la queja al señor para que le digo al jefe al pastor no al señor al mero jefe de jefes le pongo la queja y me recuerdo que nomás terminamos ese día domingo en la iglesia el servicio y yo me fui rapidito a mi casa hermano ya no hallaba las horas de llegar y me fui a orar y le dije señor no es justo lo que esta persona me está haciendo pero cuando terminé de decirlo otra vez escuché la dulce voz del señor en mi corazón aquí no lo he oído sino en mi corazón y me dijo eric era justo que yo diera mi vida por ti en la cruz del calvario por eso ya no le pongo la queja porque siempre me dice algo mío hermanos el señor el señor el señor nunca el señor nunca me sigue el enojo el señor mire el señor nunca chismea de nadie conmigo poner la queja y me dice a mí me dice y era justo que yo diera mi vida por ti en la cruz del calvario y bueno no así pues sí hermanos salí de ahí a hablar con la persona y arreglarme porque que puede hacer uno después de semejante amor que dios dio por mí por todos nosotros y hermanos que es una ofensa para la ofensa que nosotros le cometemos al señor todo el tiempo no es nada entonces ya hermanos ya por eso le digo yo ya ahora ya no ya no pongo quejas porque yo si pongo la queja me va a decir algo entonces mejor búsquese algo con anticipación entonces estábamos hermanos en la en el segundo nivel que es la indignación dijimos que el primer nivel repasando el primer nivel dijimos hermanos que es el enojo la agitación de desagrado empecé a respirar un poquito más fuerte el segundo nivel hermanos entonces es cuando ya se me está subiendo la temperatura porque yo pienso esto no es justo esto no es justo lo que me están haciendo no es justo no es justo no es justo no es justo y número 3 hermanos ahora viene el nivel número 3 que es el de la cólera quiero pedirle de favor al pastor ricardo si me puede leer el segundo libro de reyes 19 27 28 amén amén dice he conocido tu situación tu salida y tu entrada y tu furor contra mí por cuanto te has ayudado contra mí por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste amén eso también lo está diciendo el señor al pueblo de israel hermanos y le está diciendo aquí aparece la palabra furor dice he conocido tu situación y tu salida y tu entrada y tu furor que la palabra cólera y luego en el versículo 28 dice por cuanto te has airado esa es la traducción que tenemos en español pero en hebreo realmente es la palabra cólera en génesis 45 del 23 al 24 por favor hermana cristel si fuera tan amable y a su padre envió esto diez asnos cargados de lo mejor de egipto y diez asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y él les dijo no riñáis por el camino amén gracias hermanos este es el pasaje cuando jose se descubre ante sus hermanos y envía a traer a su papá y entonces dicen el 23 y a su padre envió esto y todo este fue el regalo que le envió a su papá jose pero les da una recomendación en el versículo 24 y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y él les dijo no riñáis en el camino aquí es la traducción pero es parte de lo que significa reñir es no tengan cólera en el camino pero la cólera está relacionada con las riñas con los pleitos aquí viene la palabra cólera la palabra cólera la doctora hicks hermanos la relaciona cuando se pierde el control ella le llama sin control la palabra y la palabra cólera hermanos que estamos viendo aquí es ragaz y eso significa temblar pero temblar por enojo alborotar conmover o pelear por eso ven que jose dijo no riñan o sea no peleen hermanos eso ya es este es el tercer nivel empezamos cuando estamos ya respirando un poquito diferente un poquito más fuerte estamos indignados porque estamos pensando esto no es justo esto no es justo esto no me está pasando a mí esto no me está pasando a mí y el tercer nivel hermanos ya la cólera cuando ya se demuestra con una pelea se demuestra con una riña y dice temblar pero no temblar del frío hermanos y no temblar por el enojo alborotar conmover dice o pelear ese es el tercer nivel hermanos vamos ascendiendo y vamos por el tercer nivel que es la cólera donde ya perdimos el control porque ahí empezamos a pelear cuando ya empezamos a pelear hermanos sepan que ya perdimos el control el enojo tomó posesión de nosotros el enojo es el que nos está controlando nos hemos embriagado de esta emoción esta emoción que se llama enojo y ya como ebrios ya no tenemos el control ni de nuestro cuerpo ni de nuestras palabras ni de nuestras acciones ahí ya perdimos el control en el nivel de la cólera vamos al nivel número 4 hermanos que es el nivel de la furia segundo libro de reyes 5 11 lo voy a pedir favor a la pastora meli si lo puede leer por favor segunda de reyes 5 11 y nada más se fue enojado diciendo he aquí yo decía para mí saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de jehová su dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la amén hermanos este es el pasaje se recuerdan que nada man era un militar de un ejército de siria y pero nada mantenía lepra y la sirvienta una de las sirvientas de su esposa le da el consejo y le dice mire que visite al profeta y entonces viene nada man va con el rey lleva carta del rey lleva regalos también le lleva presentes al profeta y el profeta ni lo sale a recibir miren que es dios probando a nada man también porque obviamente había mucho orgullo en nada man por la posición que él tenía realmente en un sentido eso lo que representa la lepra entre otras cosas hay cuatro tipos tipos de lepras y una de ellas es el orgullo y nada man tenía lepra entonces viene dios y lo prueba a través del profeta y cuando llega nada man nada man ni siquiera perdón el profeta ni siquiera lo sale a recibir le envía a su sirviente y le dice dice mi dice mi señor que vayas al río jordán que te sumerja siete veces y eso es suficiente entonces viene nada man en el 11 dice nada man se fue enojado es la palabra furia fue enojado diciendo he aquí yo decía para mí saldrá saldrá el luego hablando el profeta saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de jehová su dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra él pensó me va a ungir pues él tenía conocimiento de cómo era que se oraba entonces dijo él lo va a hacer de esa manera y se fue enojado gracias a dios porque le vuelven a insistir va y lo hace y realmente es sanado pero ven que aquí él se fue enfurecido hermano esa es la palabra enfurecido génesis 40 del 2 al 3 dice y se enojó faraón contra sus dos oficiales contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia en la cárcel donde jose estaba preso hermanos este es el pasaje cuando jose está en la cárcel por la calumnia que cometieron contra él y ahí es donde llevan al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos por algo que sucedió pero aquí aparece en el versículo 2 la palabra en dice se enojó pero realmente se enfureció y por causa de esta furia el faraón dice que los mandó a la prisión y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia en la cárcel donde jose estaba preso la palabra furia hermanos aquí asumimos de tono hermanos ese es el nivel número 4 la palabra furia la doctora hicks la relaciona con la locura se recuerdan el escalón anterior estamos perdiendo el control aquí ya lo perdimos totalmente hermanos la palabra en hebreo para furia es casa que significa mire lo que significa esto lo puede comprobar usted en su diccionario su concordancia de strong significa reventar estallar en cólera eso significa la palabra furia o sea es explotar hermanos o sea cuando la gente ya no ya 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 no soporta el enojo que tiene entonces hace una explosión hermano ahí es donde van a haber golpes ahí es donde van a haber además de gritos que eso ya empezó en el nivel número 3 en el nivel 4 van a seguir los gritos aquí van a haber golpes van a haber ruidos van a lanzar objetos aquí van a romper paredes aquí van a hacer de todo hermanos porque ya es una locura la palabra furia está está conectada con la locura y nos vamos al nivel número 5 que es el de la ira hermanos por favor pastor ricardo si me puede leer jueces 18 25 y los hijos de dan le dijeron no des voces tras nosotros no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de tu de los tuyos amén gracias hermanos en este pasaje es la tribu de dan y hay alguien que los está acusando y entonces vienen y dicen y los hijos de perdón y los hijos de dan le dijeron no des voces tras nosotros no sea que los de ánimo colérico aquí lo tradujeron como colérico pero realmente la palabra es ira mire lo que dice cuando ya ira dice os acometan cometan y mire lo que dice y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos por favor no den esto en el pasaje la ira ya está relacionada con perder la vida se los explico en breve por favor hermana cristel si me puede leer génesis 27 34 si dice cuando esa hubo yo las palabras de su padre clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo bendíceme también a mí padre mío y aborreció esa hubo a jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano jacob amén aquí la palabra hermanos este es el mismo pasaje que les conté anteriormente cuando jacob recibe la bendición en lugar de su hermano es aún aquí la traducción es dice que exclamó con una muy con una muy grande y muy amarga exclamación dice la exclamación amarga hermanos es la ira pero noten que dijo aquí nos estábamos en el versículo 34 y nos pasamos al versículo 41 olvidé anotarlo aquí 41 esta ira hermanos miren lo que dice y aborreció en el 41 y aborreció esa hubo a jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón llegarán los días de luto de mi padre que dijo voy a esperar a que mi papá se muera y que dice y yo mataré a mi hermano quiero que noten que tanto en el pasaje de jueces con el pasaje de génesis hermanos la ira lleva a pensar en quitar la vida tanto para los hijos de dan como para en el caso de saúl con su hermano jacob porque él al final dijo voy a esperar el tiempo que mi papá muera pero yo voy a matar a mi hermano jacob entonces la definición de la palabra ira la doctora lo relaciona hermanos con la palabra venganza y dígame si no es así con con esa hub quería vengarse es venganza la palabra ira hermanos en hebreo es mara que significa amargura pero miren qué parte más interesante significa ser cruel ahí hermanos este es el nivel máximo del enojo cuando se busca la venganza cuando se busca ser cruel por eso en la fotografía puse no solamente es quitar en la vida hay gente que antes de quitar la vida torturan pero si ya lo van a matar para qué tienen que hacer todo eso eso es lo que se llama crueldad le dice la gente que es desalmada ya no tiene alma hermano no tiene sentimientos cómo pueden hacer las atrocidades que hacen eso es porque hay ira en su corazón como a ir en su corazón lo único que están buscando es precisamente eso la venganza y la venganza los lleva a la crueldad ser crueles porque ya no es suficiente con quitarles la vida sino antes de quitarle la vida los van a hacer sufrir ese es el nivel ese es el nivel es el nivel número 5 hermanos quiero que cuando terminemos el estudio podamos repasar y ver hermanos a qué nivel nosotros hemos llegado porque lo que tenemos que hacer es empezar a descender de esa escalera en la cual hemos caminado y pedirle al señor que nos ayude y retroceder y regresar hermanos que dios me permita llegar a ese nivel número 3 a ese nivel número 4 menos al nivel número 5 manos estoy seguro que a ustedes también los han ofendido como a mí me han ofendido y estoy seguro que ustedes también han ofendido como yo también he ofendido hermanos la biblia dice que la venganza es del señor nosotros no tenemos que estar procurando defendiendo defendernos buscando cómo nos desquitamos entre comillas no hermanos eso es algo que debemos dejar en las manos del señor el señor quiere dar su pago será cosa de él y no oremos tampoco y rompele los dientes como nosotros a david porque david oraba así hermanos y era el rey david y dice le pero rompele los dientes no hermanos es pedirle al señor misericordia porque la biblia dice que el señor se mostrará misericordioso con los misericordiosos hermanos nosotros necesitamos misericordia de parte del señor así es que lo menos que podemos pedir el señor es misericordia como dijo el pastor la la vez pasada que estaba predicando algo semejante hace como unos dos meses no 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 pida que el señor mate a su vecino que venda la casa y se vaya a otro lado no dijo o sea pídale misericordia hermanos eso es lo que nos corresponde a nosotros pero todavía nos toca ver entonces hermanos eso como diría déjeme que lo diga como dice el pastor carlos bueno hermanos esa era la introducción del tema ahora entremos al tema de lleno vamos a estudiar hermanos la expresión del enojo consciente y si vamos a terminar a tiempo no se preocupen vamos a estudiar la expresión del enojo consciente porque esa es la parte que nos esa es la parte ahí perdón esa es la parte que nos compete la noche de hoy número uno hermanos porque esto tiene un proceso eso también tiene un procedimiento número uno hermanos esto tiene que ver con el lenguaje por favor vea bien lenguaje franco verbal porque dice franco porque estamos hablando del enojo del lado consciente por eso es franco número 2 tiene que ver con las acciones acciones francas visibles porque estamos hablando de la parte que se puede ver la parte consciente la parte que está sobre la superficie del terreno y número 3 reacciones francas visibles si ven todo es franco y todo es visible porque estamos trabajando del lado consciente como estamos del lado consciente tiene que ser franco y tiene que ser visible así es que lo importante en el nivel número 1 es el lenguaje en el nivel número 2 son las acciones y en el nivel número 3 son las reacciones eso es lo que tenemos que ver hermanos cómo se manifiesta el enojo del lado consciente número 1 el lenguaje el lenguaje franco verbal dice que el lenguaje franco verbal es el enojo expresado en palabras cuando uno está enojado hermanos uno no se puede enojar solo con la mente eso sería lindo que nos enojamos en la mente y no pasa de ahí nos vamos y nos pedimos perdón pero generalmente el primer nivel hermanos es que lo expresamos con palabras estos son algunos ejemplos estoy seguro que usted no ha dicho ninguna de estas como yo estoy furioso te odio podría matarte te detesto olvídate de mí para mí tú estás muerto etcétera ese es el lenguaje franco verbal hermanos ahí nosotros ya cometimos pecado se recuerdan que en el libro de santiago dice que la lengua es una rueda que inflama perdón es un fuego que inflama la rueda de la creación tenemos que tener muchísimo cuidado hermanos con lo que nosotros expresamos yo creo que yo creo que eso tiene que ver con los temperamentos los sanguíneos hablamos más hermanos y entonces en la mucha palabrería dice la biblia no falta pecado entonces tenemos que pedirle al señor así como oraba david saben como oraba david con relación a su boquita él le decía señor pon un guarda a la puerta de mi boca o sea como que dice el señor para cualquier cosa que quiera salir porque no vaya yo ofender a alguien así es que hermanos ese entonces es el primer nivel de este hermanos este es el primer nivel de la expresión del enojo consciente como lo expresamos a través del lenguaje a través del lenguaje verbal nivel número 2 tiene que ver con las acciones acciones francas visibles dice cuando las palabras son insuficientes por supuesto que insuficientes está entre comillas verdad hermanos cuando la y y y y y y y Pastor, disculpe, no se escucha Ay, perdón, gracias Gracias por decirlo Por alguna razón se me cortó Y empezó de nuevo Vamos a regresar acá Gracias, gracias Pastor Ricardo Les decía hermanos que el nivel número 2 Son las acciones francas visibles Cuando las palabras Dice son insuficientes Ay, perdón, siempre se me corre Perdón Cuando las palabras son insuficientes Para expresar el enojo, se recurre a las acciones Y les mencionaba hermanos Hay acciones suaves Que son por ejemplo Estallar en lágrimas O los berrinches Esas son acciones, ya no son solo palabras Sino son acciones, empiezan a llorar Empezamos a hacer berrinche Y bueno Pero hay acciones hermanos Más agresivas Como por ejemplo Lanzar objetos Ustedes han visto que hay gente cuando se enoja Y lanza lo primerito que encuentra Así sea de cristal No importa Y así puede ser una plancha Hermanos, no importa Porque ya no es suficiente Las palabras Sino las acciones Entonces es una acción Y entonces lanzan objetos O dan portazos O golpean paredes Yo he sabido de gente Que golpea paredes Y pues depende del tipo de pared Hay paredes que las han podido romper Pues las que tal vez son de madera O de tabla y eso hermanos Por eso aquí en la figura Parece alguien rompiendo una pared Porque esa es una manera Esa es una acción De demostrar El enojo hermanos Ya no solo con palabras Y lo más violento de esto Es agredir Físicamente a la persona Con quien se está enojado Ahí es cuando ven Cuando la gente se enoja Por ejemplo en el tránsito Ustedes han visto que Ustedes han visto en la carretera hermanos Que dos carros parqueados Y hay gente que se está peleando Y se están golpeando hermanos Yo he visto que Bueno, dependiendo del lugar Y hasta sacan machetes Y esas cosas Y uno dice Oh, que tremendo hermanos Y habrá sido tal vez Porque no se cedieron el paso Habrá sido por alguna cosita de tránsito La pastora mencionó La semana pasada Y conocimos ese caso Porque le pasó llevando El retrovisor a la motocicleta hermanos Y se baja Y pa, pa, pa Y le quitó la vida Que cosa Ese es el nivel hermanos Donde ya no son solo las palabras Las que expresan el enojo Sino aquí ya son las acciones Pero todavía hay otro nivel Del lado consciente hermanos Y son las reacciones Son las reacciones francas Visibles Vean lo que dice la definición De la doctora Hicks Reaccionar es rehacer O hacer de nuevo Miren que interesante Porque esto tiene que ver No con la persona Que me ofendió Sino con alguien más Esto es lo que la doctora Hicks Le llama Buscar un chivo expiatorio Y por ejemplo Hay personas que cuando se enojan Tal vez con el jefe O con el vecino O con el cónyuge Pobrecitos Las mascotitas hermanos Entonces patean a sus perritos Y con ellos se desquitan Como los perritos No pueden hacer nada Entonces lo que están haciendo Es tercerizando el enojo Hermanos Lo están canalizando Hacia alguien diferente Porque como al jefe No le pueden gritar Al vecino Tal vez no le pueden decir Lo que quisieran Entonces lo que hacen Es desquitarse En el caso Como en las mascotitas También Se manifiesta Con agredir O acusar A terceras personas Miren que cosa interesante Porque es agredir O acusar Por ejemplo A la esposa Si es que si no me hubieras irritado Yo no me hubiera peleado En el camino Con este señor Pero porque tú tuviste la culpa Porque me mandaste De la casa ya enojado Ya están acusando Por ejemplo Es lo que dijo Eso fue lo que hizo Adán con Eva El señor le preguntó Comiste Adáncito lindo Comiste del árbol Que yo te dije Que no comieras Ya le dije Que yo fui encuestador Hermanos Y esa es una pregunta cerrada Y para una pregunta cerrada Solo hay dos respuestas Si o no Pregunta abierta Es usted que piensa Cuál es su criterio Pero a Adán le preguntaron Comiste Si o no Es la respuesta Y él dio una respuesta abierta La esposa La mujer que tú me diste Por cierto Culpó a la esposa Pero también culpó al señor Porque le dijo Si me hubieras dado A una más espiritual Esto no hubiera pasado Si me hubieras dado A la directora de alabanza A la maestra de escuela dominical Seguramente esta sería Otra historia Ven hermano Eso es una reacción A acusar a alguien más Y como número 3 dice Desquitarse Por ejemplo Con los hijos Hay gente que como no puede Sacar su enojo Con el que le haya ofendido Entonces Lo que hace es que se desquita Con la gente más pequeñita Por eso podemos ver aquí Un hombre Golpeando un carruaje Pues es un bebito Hermanos Que puede hacer Entonces Hermanos Esto es El enojo consciente Estoy seguro Estoy segurito Segurito Que todos pudimos vernos En alguna medida Ahí hermanos Porque todos estamos Trabajando con esto Yo no creo que haya Alguien que se escape De 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 que no tenga que lidiar Con el enojo Porque todos heredamos El enojo de Adán Ahora La parte más importante Con esto hermanos Se los mencioné La otra vez Que tuve el privilegio De compartir Que se los menciono ahora La parte más importante Hermanos Es que Busquemos El arrepentimiento Esto es lo más importante Que dice Primera de Juan 1.9 Si confesamos Nuestros pecados Él Hablando del Señor Jesús Él Es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Hermanos Lo único que tenemos que hacer Es arrepentirnos Lo único que tenemos que hacer Es pedirle perdón al Señor Aquí hermanos Les traje Otro dibujito Del árbol Del enojo Esta sería La parte Consciente Y esta sería La parte Inconsciente Que es lo que tenemos que hacer Nos tenemos que arrepentir Del consciente Del enojo consciente Y también del enojo Inconsciente Se los dije la otra vez Y se los menciono ahora ¿Cómo me tengo que arrepentir? Hermanos Como este es un árbol Yo me tengo que arrepentir Del fruto ¿Cuál es el fruto? El enojo Hermanos Yo me tengo que arrepentir Del fruto Decirle Señor Perdóname Porque me enojé Si me enojé Con mi cónyuge Señor perdóname Porque me enojé Con mi esposa Te pido perdón Señor Que dice Primera de Juan 1.9 Que si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Eso significa Borrar Cada vez que yo le confieso Al Señor mi pecado El Señor viene Y me lo borra Le confieso Mi pecado Viene Y me lo borra Le vuelvo a confesar Mi pecado Viene Y me lo borra Y así hermanos Cada vez que yo le confieso Al Señor mi pecado Señor perdóname Porque hoy me enojé Hoy Señor Me volví a enojar Con tal persona Perdón Señor Te pido perdón Hermanos Eso era lo que hacía El sumo sacerdote Todas las veces Que entraba a ministrar Te tenía que Lo primerito Que el sacerdote Hacía Cuando entraba Al tabernáculo No era irse Al altar Del holocausto Lo primerito Era irse a lavar Las manos Las manos De enojos De iras De contiendas Si el sacerdote Hacía eso Dos veces al día Hermanos Cuántas veces Deberíamos de hacerlo Nosotros A usted que no le dé pena Por estarse arrepintiendo Por el enojo Que tiene No, que bueno Que se está arrepintiendo Porque eso quiere decir Que está consciente Porque nuestro orgullo Nos hace reconocer No, yo no tengo la culpa Le dije lo que se merecía Porque ella empezó Primero Conste Y no le dije Todo Hubiera querido decirle más Pero porque soy Solo porque soy cristiano No le dije lo que se merecía Hermanos Así no vamos a llegar A ningún buen lugar Porque nos estamos Justificando Si alguien Y yo actúe mal Con enojo Hermanos Esa persona es una luz Porque me alumbró Las tinieblas Yo le dije Señor Primero perdóname Por el enojo que tuve Y luego te agradezco Por la vida De la persona fulana O de la persona tal Porque señor Si esa persona no me ofende Yo no me hubiera dado cuenta Que yo todavía Tengo enojo En mi corazón Así es que Señor Te doy gracias Por esa persona La bendigo Santificado sea tu nombre Y me arrepiento Del fruto del pecado Hermanos No arrepentirnos Del enojo Eso es orgullo Tenemos que decirle Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Pero como les dije La otra vez Si yo solo me arrepiento Del fruto Si yo solo me arrepiento Del fruto Hoy el señor Borró el fruto Hermanos Como decir Recogimos la cosecha Pero el otro año El árbol Va a volver a dar fruto O sea que al tiempo Volvemos a enojarnos Y volvemos a enojarnos Y volvemos a enojarnos Que es lo que tenemos que hacer No solo arrepentirnos Del fruto Sino también pedirle perdón Al señor Por la raíz El fruto Hermanos Aquí se los anoté Es lo que nosotros hacemos El fruto Es lo que yo hago Que hice Enojarme Pero la raíz No es lo que hago La raíz es lo que soy Señor Perdóname Porque yo soy Una persona iracunda Señor Perdóname Porque yo soy Una persona enojada Señor Perdóname No solamente No solamente me arrepiento Por el fruto Sino también me arrepiento Por la raíz Hermanos Que dijo Juan el Bautista Ya El hacha Está puesta A la raíz De todos los árboles Todo árbol Que no da buen fruto Será cortado Y echado en el fuego La manera Como podemos poner El hacha Hermanos A la raíz Del árbol Es con el arrepentimiento Con la sangre De Cristo Es la manera Como viene el hacha Y saca Lo que es Esa naturaleza Y nosotros Amén El fruto Hermanos Son las obras Y la raíz Es mi naturaleza Es lo que yo soy Así soy yo No nos excusemos No digamos Es que me enojó No, no, no No me enojó Yo soy enojado Yo soy iracundo Hermanos Nuestro corazón Es como el corazón De una computadora De una computadora No puede salir algo De una computadora Hermanos No puede salir algo Que no haya sido Ingresado Anticipadamente Usted en su computadora Si no tiene El programa de la NASA Usted no puede Calcular los movimientos De los meteoritos De los asteroides De los planetas Porque no tiene Ese software En su computadora No puede salir algo De nuestro corazón Que no haya entrado antes Si salió enojo Es porque nosotros Somos iracundos Somos personas enojadas Por eso es que salió No nos justifiquemos No es porque Ay, es que si usted Viviera con mi conyuge Si usted supiera Cómo es No, hermano Si usted supiera Cómo es Es un gran reflector Que le está alumbrando Sus tinieblas Ahí es donde tiene que decirle Señor Gracias Señor Ayúdame Y saca este enojo Saca esta cólera De mi corazón Así es que hemos finalizado Con el estudio de hoy Yo le quiero invitar Para que oremos Y nos arrepintamos Si nos pudimos ver En alguno de los escalones Hermanos del enojo Que le pidamos perdón Al Señor Y que el Señor Nos limpie De todo pecado Es la manera Y lo vamos a hacer El día de hoy Yo le invito Yo le invito Que cada vez Que se enoje Rapidito Vaya Arrepiéntase Y no lo deje Para la noche Porque probablemente La noche Va a llegar cansado O se le puede olvidar Mejor pídale perdón Al Señor De inmediato Así es que Oremos hermanos Señor Jesús En esta noche Una vez más Te damos gracias Por tu santa Y bendita palabra Y Señor Te damos gracias Porque en tu misericordia Nos estás mostrando Señor Jesús En que nivel Nos encontramos Con respecto al enojo Señor Gracias por tu palabra Que ha sido Para nosotros Como una luz Que nos ha alumbrado Señor Nuestro corazón Señor En esta noche Hemos visto Que el enojo Tiene diferentes niveles Y nosotros En primer lugar Te pedimos perdón Señor Por el enojo Que está en nuestro corazón Te pedimos perdón Por las manifestaciones De enojo Que han habido En nosotros Señor Perdónanos Señor Jesús Porque nos hemos enojado Con la gente Que tenemos más cerca Señor Nos hemos enojado Con la gente Que amamos más Señor Nos hemos enojado Con nuestra familia Nos hemos enojado En el hogar Señor Con nuestro cónyuge Con nuestros hijos Señor Y por eso Te pedimos perdón Perdónanos Porque tu palabra Dice que Procuremos Ver que no estemos Dando una raíz De amargura Para que muchos No sean contaminados Y probablemente Ya hemos contaminado Señor A nuestra familia Más cercana Probablemente Ya hemos contaminado Señor A nuestros seres Queridos Señor De alguna manera Tal vez ya Los hemos dañado Los hemos afectado Y hoy te pedimos Perdón Señor Por esta clase De daño Que les hemos hecho A causa De nuestro enojo Señor Perdónanos Perdónanos Señor Y límpianos De todo mal Ten misericordia De nosotros Señor Y no nos dejes Así como estamos Señor Ayúdanos a cambiar Señor Hemos aprendido Que el enojo Es una energía Que no se crea Ni se destruye Solo se transforma Señor Transforma Este enojo Que está en nuestro corazón Transformalo Señor En celo Celo santo En amor por ti Amor por tu nombre Amor por tu presencia Amor por tu palabra Amor por tu santo espíritu Amor por tu sangre Amor por tu nombre Señor Por favor Jesús Convierte este enojo Señor Hoy te lo entregamos Lo ponemos en el altar Del holocausto Pidiéndote que envíes El fuego Que transforma Señor Jesús Y Padre No solo nos arrepentimos Por el fruto Del enojo Señor También nos arrepentimos Por la raíz Lo que somos Señor Y somos personas Enojadas Somos personas Iracundas Somos personas Airadas Señor Así es la cultura En la que nacimos Así somos Eso lo heredamos De Adán Y nosotros mismos Lo hemos alimentado Señor Por eso es que el enojo Ha crecido tanto En nosotros Hoy te pedimos perdón No solo por el fruto Sino por nuestra naturaleza Señor Cámbianos Transformanos Renuévanos Confórmanos Conformanos a tu imagen Y a tu semejanza Esto te lo suplicamos Y te lo pedimos En el nombre de tu hijo Jesús Señor Santificado sea tu nombre Te amamos Te bendecimos Y te glorificamos Señor Y te damos gracias Por tu obra Y Señor Gracias porque en tu palabra Dice que si confesamos Nuestros pecados Tú eres fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Señor Gracias porque Cuando confesamos Nuestro enojo Tú no solo Nos perdonas Nos limpias Nos limpias Nos transformas Nos renuevas Señor Gracias Señor Por tu sangre Que tiene poder Para deshacer Las obras del mal Santificado sea tu nombre Te damos gracias Señor Jesús Por esta noche Gracias por este tiempo Una vez más Gracias por tu palabra Gracias por la vida De la doctora Hicks Gracias por la vida De la pastora Susi Señor Te damos gracias Por todo y en todo Bendito seas por siempre Señor Te amamos Y te bendecimos Y te glorificamos Señor Y te damos gracias Bendícenos en esta noche Ayúdanos a estar conscientes Cuando te ofendamos Señor Cuando nos enojamos Ayúdanos a estar listos Para arrepentirnos En todo momento Prestos Rápidos Señor Jesús Para ir y pedir perdón Señor No solamente a ti Sino a las personas Que hayamos ofendido Por favor Jesús Conviértenos Y transformanos Para la gloria Y la honra De tu santo nombre Te damos gracias Por esta noche Gracias por todas las personas Que pudimos estar Alrededor de tu palabra Bendícelos a todos Bendícelos a cada uno Bendice a sus familias Que tus ángeles Estén alrededor de cada hogar Guardándolos Cercándolos Bendiciéndolos Protegiéndolos Señor Te lo suplicamos En el nombre de tu hijo Jesús Amén 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 Gracias por acompañarnos En esta noche Gracias por este tiempo Que hemos tenido ¡Vamos a ver el video!